Por eso estamos conectados con Cristian Lamesa, que es analista internacional. Cristian, ¿cómo te va, Raúl? Lo haz que te saluda. ¿Qué decís? Hola Raúl, ¿cómo estás? Un gusto estar charlando con vos y conectado a tu audiencia. Muchas gracias, Virgo. Te agradecemos por tu tiempo. Vos sabés que este fin de semana leía que Rusia y China ratificaron, de alguna manera, su asociación militar. La nota decía, entre comillas, sin límites. Esto fue durante una cumbre que mantuvieron en común el presidente Putin y los ministros de defensa de ambos países. Ante esta situación, el hecho de que China se una de alguna forma a Rusia de esta manera sin límites, seguramente pone a Europa con los pelos de punta. Y en ese punto me gustaría saber, vos qué pensás, si esto puede generar alguna situación, o en definitiva es ya lo que se sabía y simplemente se puso de manifiesto. Pero la idea esta de la OTAN contra Rusia se empeora a partir de esto, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el análisis que haces vos, y también debo decir incluso lo que decías al comienzo, respecto a la situación mundial, es muy cierto y adecuado. En ese aspecto, antes de volcarme directamente al tema de la relación sino-rusa, me gustaría decir que sí, coincido con vos, que estamos en un mundo muy complicado, y con una situación que, geopolíticamente hablando, creo que sin embargo, la moneda está en el aire, pero la situación actual puede dar lugar a un mundo que yo entiendo puede ser mucho mejor, a este mundo multipolar que parecería estar naciendo, en contraposición a la hegemonía unipolar que vivimos, digamos, fuertemente a partir de la década del 90, con esta dominación permanente de este occidente colectivo encarnado en Estados Unidos por los demás países que nos incluyen, por supuesto, a nosotros. Y respecto ya puntualmente a lo que me comentabas de esta visita de primer nivel del ministro de Defensa chino, que se reunió con Vladimir Putin y con el ministro Sergei Shoigu, el ministro de Defensa de Rusia, sin duda viene a corroborar lo que es ante este, repito, occidente colectivo, esta alianza en toda regla entre Rusia y China, que ya debemos recordar declaraciones del presidente Xi Jinping, del ministro de Relaciones Exteriores de Beijing, diciendo que, por ejemplo, la amistad entre Rusia y China era grande como una montaña y fuerte como una roca. Son testimonios que se vienen repitiendo, de los cuales a veces Europa parece sorprenderse, pero yo creo que no debería sorprenderse. ¿Por qué? Porque la OTAN puntualmente, en reiteradas ocasiones, ha dicho que no solo Rusia es un enemigo, sino que el verdadero desafío es China, o sea, lo ponen en un lugar de contrincante, cuando en realidad China yo creo que es uno de los países que tal vez tienen una conducta más pacífica en el concierto de las naciones, quiere comerciar generalmente en tratos que van en el sentido de ganar-ganar, esto está demostrado en África puntualmente, por eso tanta empatía que tienen los africanos por China, por las inversiones chinas, incluso por la participación rusa en este sentido. Entonces yo creo que desgraciadamente el que está perdiendo el camino un poco es Europa, que en lugar de tratar de ponerse en la posición de ser una tercera potencia o una cuarta potencia en este mundo multipolar, en este equilibrio entre bloques, se pone incondicionalmente del lado de Estados Unidos cuando es Washington, el que yo sostengo hace bastante tiempo, que Washington quiere llevar a Europa a una latinoamericanización. Esto está demostrado con la situación en la que la sumergió al obligarla prácticamente a dejar ese gas ruso que le favorecía tanto a la economía, ese gas bueno y barato, y de hecho pudimos ver cómo incluso le da esa especie de puñalada por la espalda cuando le ofrece subsidios a las industrias europeas para que se relocalicen en Estados Unidos, generando obviamente tras la inflación y todos los problemas económicos que están teniendo, bueno, el quebranto que va a ser justamente el incremento de la desocupación. Así que, y para cerrar tu pregunta, y continúa Raúl, yo quiero recordar que hace algunas semanas Rusia presentó su nueva doctrina de política exterior, en la cual manifestó justamente que Estados Unidos era el principal contrincante de Rusia y una verdadera amenaza existencial para el país euroasiático, y al mismo tiempo, esto viene a cuento de la alianza con China, manifestó que incluía en esta nueva doctrina de política exterior el uso de las fuerzas armadas de Rusia para, digamos, eliminar cualquier tipo de peligro, o sea, repeler o prevenir cualquier ataque a Rusia o a cualquiera de sus aliados. Y en este momento, digamos, Bielorrusia, China, Irán y otros países se están mostrando como aliados de primer orden de Rusia. Entonces, yo creo que acá la defensa va a ser mutua porque China también sabe que si cae Rusia, el siguiente que sigue en la lista es justamente Beijing. Es Beijing, claro. Es muy interesante cómo tomas el planteo realmente. Me quedé pensando que, de alguna forma, si se quiere el miedo a la OTAN, el miedo de la OTAN, no sería tanto ver cómo ayudar a Ucrania y todas las cuestiones que tienen que ver inclusive con la posibilidad de volver a tener gas, porque detrás de esto, como todos sabemos, hay cuestiones e intereses que tienen que ver con lo económico. Si no, más que el miedo ese, es posiblemente el miedo a perder la hegemonía. Por eso se termina aliando con los Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que, desgraciadamente, Raúl, la hegemonía que vivimos desde los 90, como decía antes, ese mundo unipolar, está liderado por Estados Unidos y sabemos muy bien que Estados Unidos no tiene socios ni amigos, tiene intereses y, en todo caso, tiene vasallos, que es lo que demuestra en sus relaciones. Bueno, basta recordar el reto que le pegó el senador Marcos Rubio al presidente Macron cuando manifestó después de su visita a Xi Jinping que, bueno, el presidente Galo dijo que Europa tenía que ver por su propia seguridad y no convertirse en vasallo de Estados Unidos. Y Marcos Rubio le contestó, ni más ni menos, que bueno, que si ellos no van a acompañar a Estados Unidos en un posible enfrentamiento con China por Taiwán, ellos los van a dejar solos en Ucrania, los europeos. Entonces, yo creo que, por eso da cierta, a ver, Europa, desgraciadamente, si uno lo mira con objetividad, más allá de que por ahí la mayoría de los argentinos descendemos de europeos, la verdad es que si uno lo ve objetivamente en la historia de Europa, yo no creo que tenga demasiado de lo cual enorgullecerse, una historia plagada de guerras, de genocidios, de cosas realmente brutales. Pero al mismo tiempo también tiene, ha sido el continente de grandes imperios, ha tenido cierta época de esplendor, tal vez llevada a cabo o conseguida con la explotación, pero digamos, tuvo un esplendor cuando Estados Unidos ni siquiera existía como país. Y verla en este punto, con personajes de tan poca preparación, la ministra de Exteriores de Alemania realmente da pena ver las declaraciones que hace, los dislates que dice cuando dijo que Rusia, que Putin tenía que dar un giro de 360 grados, o sea, cualquiera de nosotros sabe que sería quedar en la misma posición. Exactamente. Y así dislate, bueno, este hombre, Josep Burrell, el mismo Macron, cómo se dejó humillar Olaf Scholz, realmente da mucha tristeza pensar que el continente que supo ser, como decía antes, imperios que tuvieron una expansión tan grande, hoy son ni más ni menos que la callos de Estados Unidos. Y yo creo que ahí es cuando Estados Unidos, y con esto cierro, ahí es cuando Estados Unidos, que sí tiene pánico de perder la hegemonía, estamos viendo lo que está pasando con el dólar, y los lleva como la callos a estos líderes europeos que en vez de velar por sus pueblos, velan por los intereses de Washington. Te escuchaba hablando de la actualidad europea y rememorando, si se quiere, un pasado esplendoroso de Europa, inclusive desde lo cultural, no más allá, como vos decís, tal vez a partir de un montón de latrocinios y cuestiones complejas para, inclusive esclavitud, un montón de cuestiones, pero no, es innegable desde ya que ha habido una enorme degradación en los dirigentes europeos y del mundo. Y pensaba un poco que yo no sé si, de alguna manera, el hecho de que Estados Unidos haya tenido y pueda llegar a tener en algún momento nuevamente un presidente como Donald Trump, no es también un espejo de lo que está sucediendo en Europa, ¿no? Sí, mira, en realidad, a ver, yo creo paradójicamente, más allá que, a ver, Donald Trump es un personaje que tiene, por decirlo de algún modo, esos modos tan histriónicos y tan poco diplomáticos. Pero, desgraciadamente, yo pondría al nivel de los líderes europeos actuales, que esto no lo digo yo solamente, lo dijo el ya centenario exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Harry Kissinger, que se lamentaba del nivel de los líderes occidentales y, justamente, comparaba a Macron con Charles de Gaulle y Olaf Scholz con Horrad Adenauer. Y yo a ese nivel pondría a Biden. A Biden con su... Sí, también. Claro, porque habla con amigos invisibles, dice una cosa, se desdice. Y yo creo que, paradójicamente, con su histrionismo y todas sus particularidades, Donald Trump fue un... una anomalía en el sistema. ¿A qué me refiero? Que yo creo que, desgraciadamente, a Europa y Estados Unidos los está gobernando ya hace bastante tiempo un poder globalista financiero, tal vez representado, bien representado con lo que es Davos. Y... Y Trump no entró en esa, justamente su intención era debilitar a la OTAN, no generó ninguna guerra propia. Yo estoy convencido que... Sí, sí, eso es cierto. Con Trump esta guerra no hubiese existido y si... Y te subo la apuesta, Raúl. Si hubiese sido Hillary Clinton la que ganaba la elección, en la que fue elegido presidente Trump, esto hubiese iniciado cuatro años antes. Sí, sí, sí. Porque, claro, porque es esto de revistas globalistas financieros y yo creo que a la paz mundial lo mejor que le podría pasar es que vuelva a ser presidente Donald Trump en el año próximo porque yo no tengo ninguna duda que terminaría con esta guerra... Sí, viste que acá... ...en diez minutos. De este lado del globo le damos o le dirigamos a los demócratas algo como de progresismo. Y si te pones a estudiar un poco las grandes problemas bélicos y las grandes grietas europeas y donde estuvo metido Estados Unidos estuvo detrás de gente que justamente ha sido demócrata. Digo, del partido demócrata. Eso es realmente cierto. Me acuerdo que aquella invasión a Irak fue de la mano de Bill Clinton. Me pongo a pensar en la crisis de los misiles. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con el protagonismo de los demócratas. Y realmente es cierto, coincido con vos. Te pido la última. Estamos cerca ya de las 11 en el informativo. Básicamente quiero que me cuentes cómo ves a la Argentina en este concierto de naciones. ¿Cómo ves la estrategia, si es que la hay, de la Argentina a partir de esto que sucede con Europa y el predominio o la hegemonía que está peleando China, nuestras naciones? ¿Cómo ves a la Argentina parada en esto? Mirá, es una pregunta interesantísima. Yo me especializo más que nada en el análisis internacional, más enfocado en Rusia, Europa, OTAN. Pero como argentino, por supuesto, te voy a tratar de ser lo más rápido posible en la respuesta. Yo creo que desgraciadamente tenemos una clase política, y acá meto a todos en la misma bolsa, que tienen una ignorancia geopolítica que realmente da tristeza. Creo que la poca preparación del presidente Fernández es lamentable. Lo mismo podría decir de Macri o de cualquiera de las dos veredas. Y se está perdiendo, la Argentina está perdiendo una oportunidad de oro. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos un problema endémico con la inflación y con el tema de la dependencia para con el dólar. Y esto está ligado, sin duda, en los dos aspectos, a la falta de confianza que la gente tiene en nuestra moneda, por las desastrosas políticas económicas que se han venido dando hace muchas décadas. Ahora, el mundo está viendo cómo los países como Rusia, China, India, Irán, Arabia Saudita y tantos otros están comenzando a comerciar en sus monedas nacionales, están comenzando a darle respaldo genuino a sus monedas, al contrario de lo que son las monedas fiat, como el euro y el dólar, que no tienen ningún respaldo. Y yo hace muchos años que vengo diciendo, de gente conocida mía de la política, que el error de la Argentina es no con todas las riquezas naturales que tenemos. Porque ahora no es que hay que volver al patrón oro a rajatablas. Hay países que están optando por el patrón oro y hay otros países que están respaldando sus monedas en commodities, en materias primas. Y nosotros tenemos, por demás de eso, como para darle un respaldo genuino a nuestra moneda y comerciar con estos países de nuestras monedas locales y cortar esta dependencia al dólar. Bueno, parece que nuestra clase política sigue enamorada de ser dependiente de Estados Unidos, de Europa y del dólar y nos siguen condenando a una inflación tremenda y a condiciones de vida como el tema de la vivienda y tantas otras que realmente yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Te digo la verdad. Cristian, muy interesante tu mirada. La verdad que te agradecemos muchísimo y bueno, seguramente volveremos a amonestarte cuando el mundo empiece o siga haciendo un poco de ruido. Dale. El agradecido soy yo por el llamado y cuentan conmigo cuando quieran. Un abrazo grande. Gracias, hijo. Estábamos hablando con Cristian Almeza, analista internacional, planteando una mirada interesante donde realmente de alguna forma esta hegemonía americana empieza a tambalear un poco y ellos actúan en consecuencias.